Hablaba yo con, no voy a mencionar qué multilateral fue, pero hablaba con un representante de una multilateral grande de las top tres del mundo. Y me decía, cuando estábamos iniciando el combate frontal contra las pandillas, me decía, Presidente, usted tiene que tener cuidado en algo adicional a los cuidados naturales de luchar contra las pandillas más criminales del mundo. Y me decía, la economía. Me decía, ¿cómo? ¿Por qué? Porque queramos aceptarlo o no, eso fue lo que me dijo, y en algo pudiera tener razón. Lo queramos aceptar o no, nos guste o no, las pandillas son una economía, oscura, pero son parte de la economía. De entrada, si son 70 mil pandilleros, son 70 mil empleos. Eso me dijo él. Son 70 mil empleos. Oscuros, ilegales, pero son 70 mil empleos. Y hay 70 mil familias que dependen de esos 70 mil empleos. Eso me dijo él, el representante de la multilateral. Y ellos tienen una economía ilegal, que soporta economía ilegal, venta de drogas, venta de armas, renta, extorsión, homicidios, etcétera. Pero también soportan una economía ilegal. Compran saldo de celular, motocicleta, cerveza, armas y también comida para sus familias, televisores, ropa, entretenimiento, internet, cable. Todas esas facturas se van a caer. Además, soporta otra economía que es, y esa sí es legal, que es empresas de seguridad, alarmas, Razor, cámaras, agentes de seguridad, etcétera. Si usted remueve esa capa de la economía de golpe, el PIB de El Salvador va a caer. Entonces, yo le dije en ese momento, pues si tiene que caer un poco la economía, que caiga. Pero no podemos nosotros seguir con el cáncer de las pandillas. De la misma manera que si alguien me diagnosticar un cáncer, me dirá, mire, el tratamiento requiere cirugía, requiere quimioterapia, requiere... Usted va a estar mal golpeado. Me lo hago. Sí, voy a estar débil, voy a estar golpeado, voy a tener una operación, voy a estar con quimioterapia. Pero voy a sacar ese cáncer de mi cuerpo, para después poder recuperarme y vivir bien. Pues así le iba a pasar a El Salvador. Íbamos a recibir el golpe económico de cortar la delincuencia, pero nos íbamos a sanar. Y luego íbamos a poder recuperar lo perdido y aún más. Porque ya iban a haber los incentivos correctos puestos en la sociedad. Porque el incentivo ya no estaba en el joven en robar, o en matar, o en decir, yo para qué voy a estudiar si puedo cobrar extorsión. Yo para qué voy a estudiar si puedo robar. Yo para qué voy a estudiar si puedo entrar a la pandilla. Y el joven que iba a estudiar no tenía incentivo porque lo iban a asaltar, lo iban a hostigar, probablemente lo iban a matar por no querer pertenecer a la pandilla. La señora que vendía verduras en el mercado no tenía incentivo para crecer su negocio. Porque si lo crecía le iban a incrementar la renta. Si alguien se compraba una motocicleta, ya en la comunidad, en la colonia, ya le subían la renta, la cuota. Si se compraba un carrito, se la subían más. No había incentivos para lo correcto. Todos los incentivos eran para lo incorrecto. Entonces nosotros, al eliminar las pandillas, que estamos a punto de eliminarlas, primero Dios era pronto, pero ya están desoperativizadas, le dimos vuelta a los incentivos. Ahora robar, matar, ser miembro de una pandilla, lo lleva al SECOT, a la cárcel. Pero, trabajar, ya no le cobran más renta. Crecer su negocio. La señora que vende verduras ya puede comprar, expandir su puesto. La señora que cocina tortas ya puede comprar otra plancha y hacer más tortas. Puede contratar dos colaboradores. No van a llegar a pedirle renta, ni por su negocio, ni en su colonia, cuando entra, porque compró una moto, porque compró un carrito, porque compró otro televisor, porque se viste mejor. Los incentivos en nuestra sociedad ya son los correctos. El joven ahora ya no tiene incentivo para entrar a las pandillas. Yo no me imagino cómo van a poder reclutar. ¿Cómo van a llegar a un joven y decir, mira, entra a la pandilla? No, yo no voy a entrar a la pandilla. Ahora el joven tiene incentivo de estudiar, trabajar, esforzarse, salir adelante. Así que decidimos, en ese momento, de acuerdo a los consejos que nos daban los multilaterales, decidimos enfrentar la delincuencia directamente, a pesar del costo económico que pudiera tener. Sorpresivamente, terminó el año 2022 y no cayó el PIB, más bien subió. No lo hubiéramos querido, pero subió, no cayó. Y ahora vamos a terminar el 2023 y tampoco caído el PIB, más bien subió. Cuando alguien dice, ah, pero no subimos como hubiéramos querido, yo les digo, bueno, en primer lugar, subimos mucho más que en los gobiernos anteriores. Pero en segundo lugar, no solo subió, es que no cayó. Eliminamos esa capa de la economía grande, con los 70 mil empleos, con las 70 mil familias que vivían de esos empleos, con ese consumo legal e ilegal, con todas esas facturas que dejaron de consumirse, y con toda la parte de la seguridad y con todo eso que se eliminó, que debió haber caído el PIB. El PIB no solo no cayó, sino que subió. Es decir, nos curamos del cáncer sin sufrir los estragos de la quimioterapia. Yo creo que ese es un logro que muy poco se dice, sí se habla el de la seguridad, eso se habla en todo el mundo. Pero muy poco se habla del logro de que eliminamos lo malo de nuestra sociedad sin pagar el costo económico. Y eso es, no porque no se pagó, sino porque se compensó. Se compensó, se compensó con lo bueno, con empresas como esta, que pusieron su dinero a invertir, en confiar en El Salvador. Y ahora lo vamos a recuperar mucho más, porque teniendo un país seguro, un país que ya se conoce en el mundo por cosas positivas, y no por las cosas negativas como antes, y que cada vez, con cada acción, con cada obra que inauguramos, con estas cosas que hacemos, estos eventos de inauguración de nuevas inversiones privadas, en este caso, públicas en el caso de la biblioteca u otras, le mostramos al mundo una nueva cara de El Salvador. Y le decimos a los empresarios, ven a invertir aquí, con seguridad jurídica, con seguridad física, y con la total convicción de que está invirtiendo en un país que va para arriba, como su empresa también irá para arriba. Y le decimos a los empresarios, ven a invertir aquí, con seguridad jurídica,